El juez esperando que estén tranquilas, se dio la salida, ya salió lenta, ya sol de Troya, al igual que señora Seguine, se va a la punta, nadie me quiso, se le acomoda en el segundo afuera, en el tercero está atizada, bésame canalla, arrepentida por la parte del medio, viene acomodándose estupenda, cuando falta mil metros, adelante ese Feuín con dos cuerpos, en el segundo nadie me quiso, en el tercero está por la parte del medio, el ejemplar tizada, Artacama, por la parte interior afuera, está estupenda, después viene acomodándose sol de Troya con la arrepentida, 23 el primer cuarto de milla, faltan 650 Eguine, mantiene la delantera con dos cuerpos, sol de Troya por dentro, viene a buscarla en el tercero está Artacama, en el cuarto lugar, por la parte del medio, viene avanzando, nadie me quiso, entran en la última curva, 47-3, Eguine se defiende, sol de Troya, por la parte interior está segundo, nadie me quiso, está tercero, en el cuarto lugar, Artacama, cuando faltan 350, adelante se mantiene Eguine, en el segundo lugar, viene avanzando Artacama por la parte interior, en el tercero sol de Troya, Eguine por delante, Artacama, sigue buscándola adentro, Eguine se defiende, Artacama le viene con todo, Eguine se defiende, Artacama con paso arrollador, o dentro Artacama va dominando la carrera, segundo Eguine, en el tercer lugar, se mete siempre, señora C, después sol de Troya, la arrepentida con estupenda, en el último lugar, tizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!